Hola, soy Adiós Xavarreiro. Estoy muy emocionado de estar con ustedes. Santiago Sá es realmente una eminencia en la música. Yo hace, que habrá sido, más de 10 años fui a tocar Ecuador en una de esas giras que tuve y prendí la radio y lo que escuché me voló la cabeza. Entonces llamé a la estación de radio y era el programa de Santiago Sá, así lo conocí. Desde entonces tenemos una amistad muy cercana, lo admiro profundamente y acabo de recibir una invitación de ser parte de su programa. Así que sintonícenlo, no se lo pierdan. Vamos a estar en JC Radio, Aliosa Barreiro, en el programa de Santiago Sá. Abrazo.